Y dice Yo por tu amor corazón Daría la vida entera Yo sé que tú con subestima Si no me consideras capaz De ser el hombre de tu vida Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme A implorarse De tan solo tu momento Y ahora estoy enfrente de tu casa Alto como un loco Te amo y que lo sepa todo el mundo En mi vida sin tu amor Es tu religión ¡Sanpa, dice! Con tu amor Limpio, cocino Del arroz, los plantos Te tengo flores Y ropa y zapatos Y yo por tu amor Se agudo el polvo Tiendo la cama Tengo el café Y voy a su mañana Solo hay un masajito de despertar Para que empiezo ese día con deseo Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok Y yo me estoy despidiendo Me estoy yendo ya Y yo quiero que todos ustedes Todos ustedes Hagan palmas, hagan palmas Hagan palmas, hagan palmas Hagan palmas ¡Nos vamos! ¡Se rima! ¡Nos vamos! ¡Se rima! Entonces, oye lo que vamos a hacer Antes de empezar este tema, oye lo que vamos a hacer Yo me quiero despedir de ustedes Pero cuando ustedes escuchen la introducción de este tema Yo lo quiero ver A todo el mundo Saltando pero despacito Así Saltando pero despacito Saltando pero despacito Eso Y dice ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Más alto! ¡Y de cara! ¡Pero despacito! ¡Y dale! ¡Ay! ¡Ay! No quieres mirar, no quieres hablar Tu orgullo es el hijo, me dice Si me dejas probar, y si me dejas probar Si me dejas probar, y mientras nos amaré Y mientras nos amaré, y mientras nos amaré Si me dejas probar, y si me dejas probar Si me dejas probar, y si me dejas probar Y te pareces con mi caro, con el brazo que ahora yo dejas probar La, 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 la Deja toda la cama, en el movimiento Si te dejas probar, y después nos amaré Si te dejas probar, y si me dejas probar El amor siempre queda el momento Si me dejas, y me dejas probar Si me dejas de mal Si me dejas de mal Si me dejas de mal